Buenos días, nos presentamos, ella es mi compañera Luisa, yo soy Noelia y vamos a ser las maestras y vamos a estar con vuestros hijos y con vuestras hijas en tres años. Realizamos este vídeo para explicaros un poquito cómo va a funcionar el periodo de adaptación, ¿vale? No podemos hacer reuniones presenciales, entonces por eso grabamos este vídeo, pero como ya estuvimos en junio, estamos a vuestra disposición para cualquier duda, en el colegio, los pruebas electrónicos, ¿vale? Pero yo creo que es necesario que antes de que empiece vuestros cursos el día 9, contaros un poquito lo más importante. Se han ido a unas instrucciones de inicio de curso explicando qué cosas se podían hacer o qué cosas se podían hacer durante este curso escolar. Más o menos hay muchas distinciones como el curso anterior, pero sí que es verdad que ha cambiado algo, ha cambiado que podemos hacer actividades nivelares, eso quiere decir que los niños de tres años este curso no es necesario que esté pasando el recreo, que estén en clases, como decíamos en el curso pasado, que hicimos unos desdobles, no se podían juntar para nada. Es decir, el grupo nivelar, es decir, los niños del mismo nivel, pueden realizar actividades conjuntas. Sí que es verdad que existen los grupos burbuja, habrá un grupo burbuja, pero podemos realizar actividades nivelares. Es por eso que hemos decidido realizar el periodo de adaptación como os lo contamos en junio. Sí que es verdad que habrá cosas que no podemos hacer igual con cursos anteriores, pero creemos que es muy importante a nivel social, pues el permitir que entre ellos pues estén juntos, se relacionen, hablan en el círculo, no sólo una clase cerrada, ¿vale? Y entonces, por eso lo vamos a retirar en el periodo de adaptación como os explicamos en junio. También las instituciones de inicio del curso tan mandado, también indican que se pueden usar materiales compartidos. Eso quiere decir que en clase pueden compartir material siempre y cuando se desinfecten las manos, había lavado de manos antes y después de su uso. Al igual que vamos a implementar con el curso pasado todos los materiales que se utilizan al final del día. En todos los materiales se pueden utilizar, los materiales incluyibles, los que utilicemos en clase, como materiales del recreo. Todos los juguetes y todos los juegos también se pueden utilizar. Y en clase de psicomotricidad también, ¿vale? Como os he explicado antes, no es necesario parcelar el recreo como en el curso anterior, entonces tenemos un recreo muy amplio, muy grande, en el que todos los niños y todas las niñas pueden estar perfectamente jugando en los espacios que ellos prefieran, ¿vale? Entonces no se va a parcelar el recreo. Entonces, os contamos un poquito cómo va a ser el periodo de adaptación. Como ya sabéis, los cinco días, como os mandaron en la carta, ya tenéis estipulados que hay algún horario. El jueves y el viernes hay dos horarios, un primer turno y un segundo turno. Y a partir del lunes, lunes, martes y miércoles, todos los niños tienen juntos de once a una. Claro, la DGA ya considera que a partir del sexto día todos los niños están adaptados ahí dentro. Entonces, por eso, nosotros realizamos este periodo de adaptación un poquito más largo. Entonces, a partir del jueves dieciséis, que ya entran todos de nueve a una, vamos a estar todos los niños juntos, pero lo que vamos a hacer es que nos extienda tanto en el tiempo como en otros cursos. Desde otros cursos, manteníamos todos los niños juntos en diferentes espacios, sin realizar unos grupos definidos como A y como B. Los tendríamos todo el trimestre o dos meses, lo que creamos conveniente. Este curso, debido a las circunstancias sanitarias, creemos que es prudente hacerlo más corto. Entonces, se va a realizar durante este mes de septiembre, que es un tiempo suficiente para conocer a los niños, que entre ellos se conozcan, ver cómo se relacionan y se socializan entre ellos, con nosotras mismas. Entonces, vamos a realizarlo durante este mes. A partir de octubre, ya realizaremos dos grupos definidos. Grupo A, grupo B, uno con Luisa y otro conmigo. Esto no quiere decir que los grupos se han cerrado, es decir, que yo no pueda ir a clase de Luisa a realizar actividades ni ella la mía. Es decir, vamos a estar realizando actividades conjuntas todo el curso. Actividades de diferentes agrupamientos, gran grupo, pequeño grupo, desdobres de tres grupos. Luisa vendrá a clase de Castello y yo iré a la suya. Es decir, vamos a estar totalmente coaxiados los dos grupos. Pero sí que es verdad que creemos que, por prudencia, antes de que empiece el frío y las actividades no se puedan realizar tanto al aire libre, pues realizaremos los dos grupos. Como ya os contamos en junio, este edificio nos ayuda a poder realizar este tipo de periodo de adaptación, porque tenemos muchos espacios. Ya os contamos que el hall ya hemos habilitado todo el espacio de juego simbólico. Luego tenemos el aula de psicomotricidad, con materiales de psicomotricidad. Tenemos un aula de espacio libre de lectura, una mesita para juego de mesa, pero bastante diáfana para poder hacer actividades más de relajación, más de cuentos, actividades ocupales. Y luego tenemos otra clase donde hay unas mesas para realizar algún trabajito de mesa. Y luego también, este curso lo que vamos a hacer es utilizar mucho el recreo. El recreo va a ser un espacio más de trabajo y de juego. Realizaremos juegos en el exterior, como el curso anterior vamos a tener todo ventilado, todo abierto. Es un edificio muy amplio, los niños no van a estar todos juntos en una misma aula, por eso tenemos tantas aulas, y damos tantos recursos a los niños para ir a otros lugares, entonces no van a estar todos juntos. El recreo, aparte de un espacio de juego, también va a ser un espacio de almuerzo, mientras el tiempo lo permita. Entonces, si el tiempo lo permite, almorzaremos fuera, en el exterior. Si no lo permite, los diferentes espacios que tenemos dentro del edificio, pues los habilitaremos para almorzar. Pero no estarán todos los niños juntos en un aula, almorzando, para que quede claro. Luego lo del recreo, esto ya os lo he comentado. Como ya os he comentado antes, creemos en la importancia de dar el tiempo necesario. Creemos que en cinco días los niños no se conocen entre ellos, no se relacionan, no vemos cómo interactúan unos con otros. Entonces, por eso creemos y apostamos por este periodo de adaptación. Creemos que es lo más positivo para ellos. En octubre, ya realizaremos una reunión informativa, contándoos todos los aspectos organizativos, los aspectos metodológicos de este primer trimestre. Esta reunión, simplemente, es para comentaros el periodo de adaptación, este mes de septiembre. En octubre, como reuniones presenciales en gran grupo no nos deja la administración, pues os grabaremos otro vídeo y os contaremos, entonces, el programa antorológico que vamos a utilizar y cómo vamos a trabajar este primer trimestre. Pero simplemente era para quedar claro y justificar el porqué hemos decidido realizar el periodo de adaptación, como os lo comentamos en junio. Entonces, ahora mi compañera Luisa os va a explicar un poquito los aspectos importantes que quería recordar. De estos aspectos, comentaros que la bata tiene que venir en cuesta de casa todos los días y se la lleva a la encuesta también. El material, tenéis que traerlo en una o varias bolsas, marcada con el nombre, en la parte exterior de la bolsa, bien visible. No hace falta que marquéis todo el material, eso lo vamos a hacer nosotras. Luego, en este curso, están permitidos las tutorías individuales, presenciales, pero con cita previa. Lo que no están permitidos son las reuniones grupales que suelen ser trimestrales. Estas las vamos a hacer de forma telemática, online. Ya os avisaremos porque, como ha comentado Noelia, en octubre haremos la primera reunión sobre el primer trimestre. Otro aspecto importante es que si alguno de vosotros o una familia tiene que comunicarnos algo sobre vuestro hijo o hija, preferiblemente que sea a la salida, no a la entrada, que es mucho más difícil poderos atender. En la entrada les vamos a tomar la temperatura, también les ponemos un poquito de gel en las manos y los zapatos se desinfectarán antes de entrar. No podrán acceder al centro educativo las personas ajenas a él, con lo que las familias tendrán que esperar en la monta del valvulario fuera del edificio. Las entradas se realizarán durante el periodo de adaptación en los horarios que tenéis en la carta y a partir del lunes, a partir del jueves 16 de septiembre, que el horario es de 9 a 1 y el viernes es de 17 de septiembre también de 9 a 1. El horario para mantener un poco la distancia entre las familias, empezarán los niños, la entrada será a las 9 menos 5 y la salida a las 1 menos 5. Y a partir del lunes 20, que ya es la jornada completa, el horario sería de 9 a 2, pero haremos una entrada escalonada y empezaremos, la entrada será 5 minutos antes a las 9 menos 5 y la salida 5 minutos antes a las 2 menos 5. Esto es porque cuando tengamos los dos grupos definidos, el grupo A entrará a las 9 menos 5, saldrá a las 2 menos 5 y el grupo B entrará al recto a las 9 y saldrá a las 2. Así evitamos un poquito las promociones en la puerta, para que mantenga ahí dentro de las familias la distancia. Si alguna familia, cuando llegue, se encuentra ya la puerta cerrada, tendrá que acudir al edificio principal, el edificio de enfrente, y llamará al portero para que se atese a la conserje, la que recoja al niño y lo entre a las clases de 3 años. Otro aspecto importante es que sería conveniente que el primer día trajeran el vasito marcado con el nombre, por si tiene sed. Y también sería importante que trajerais en una bolsa o en una mochila el recambio, la ropa de recambio con el nombre también marcado fuera. Y sí que la ropa, intentar también que lleve el nombre de vuestro hijo o hija en todas las cuentas. Almuerzo no hace falta. El almuerzo no hace falta los 5 primeros días de adaptación. Como dice Luis, solo la ropa de cambio y el vasito. Simplemente eso. El vasito también recordar que se lo van a llevar a casa todos los días y tendrá que traerlo al mes siguiente. A partir del jueves 16, entonces sí que podían traerle al muerto la rosita con el vaso. Luego os queremos comentar también, que esto ha sido, nos hemos enterado hoy, nosotros por número de niños nos correspondía una técnica de educación infantil. Esa persona nos ayuda a los niños en el control de esfínteres, en el control de esfínteres, nos ayuda también en los hábitos, en las rutinas. Nosotros llevamos por ratio, pero han subido la ratio de las técnicas de infantil. Entonces, en vez de pedir 20 y 20 alumnos, piden 21 y 21. Entonces, no nos han concedido técnicas de infantil. Nosotras como maestras creemos en la importancia de esta figura en tres años. Entonces, vamos a reclamarlo como equipo de infantil, el equipo directivo. Pero también vemos importante que las familias también, pues lo soliciteis a servicio provincial, la importancia de que 40 niños es imprescindible tener un técnico de educación infantil. Porque si no, las maestras tenemos que dejar de realizar nuestras labores como maestra para poder atender, si a lo mejor hay varios niños que han hecho pipí o han vomitado o cualquier cosa. Entonces, yo creo que como familias también se podría redactar algún tipo de carta para mandarlo a servicio provincial. Aquí en Barbastro hay algún otro centro que también le ha pasado lo mismo. Entonces, como las APAS, pues yo creo que sería conveniente nosotras como equipo, como maestras de infantil, vamos a hacer todo lo posible para que nos corresponda, que por lo menos nos corresponde un técnico de infantil. Pero para que estéis informados y sepáis de la situación. Que a día de hoy no nos lo conceden y cuando empiecen los niños a los jueves, pues no sabemos qué pasará. Entonces, simplemente para que tengáis la información. Y nada, por vuestra parte, nos esperamos a vuestros hijos y a vuestras hijas con mucha alegría y entusiasmo. Y, bien sé, esperamos con los brazos abiertos. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias. Adiós.